bueno pues por aquí estamos haciendo una cosa muy 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 buena mirar qué cosita más buena me curra unas patatitas al horno ratinadas ahora les voy a echar un poquito de pimienta recién sacar del horno un poquito de aceite de oliva acordaros que el aceite de oliva nunca es para cocinar se destruyen las moléculas siempre hay que echarlo y usarlo en frío las comidas frías que hagas es cuando no los tropeas y te entra el organismo de una forma muy muy sana y por aquí tengo mirar 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 qué explosión de sabores y dolores ahí tengo un carrito josé le me ocurre de huesos no vamos a pagar ya la fuerza que tiene sobra que me ocurre de huesos cuando hago cocido son seis horas de cocción le meto huesos de todo tipo de cerdo de ternera tocino chorizo o sea que sale un caldito radioactivo y luego otra ollita de verduras lo que mezcló los caldos y ese es el resultado es un caldito sanador y las patatitas que son carbohidratos pues no hay que comerlas mucho prácticamente cada semana 10 días hay que trabajar más con las grasas los que como decimos siempre con las grasas buenas con las proteínas quesos pescados mariscos abacates aceite de coco de oliva mantequillas y todo este tipo de alimentos que son los que verdad nutren y dejárselos cada reto un poquito al lado comer es prácticamente esto lo he hecho por como premio después de estar una semanita 10 días y prácticamente comer carbohidratos sobre los refinados pues a hoy toca premio hoy vamos a degustar las patitas las patatas al horno josé le punto con a la pimienta y al puntito de sal gratinadas así que vamos a por ello un saludo por ahí